¿Estás muy bien? Pues es un grato y un gusto poder presentarles a nuestro siguiente ponente, del cual Miguel Ángel Zapata es director general de Close Up Company, asesor de comunicación con más de 20 años de experiencia, especialista en temas de comunicación corporativa, comunicación en salud y gestión de crisis. Ha asesorado a empresas como Ascencia, Banco Sabadell, Baja Ferrir, Fundación Iberdrola, Grupo ICA, Grupo Lauman, Grupo Televisa, Mave, Tectronic, Movistar, Naturgi y Repsol, entre otros. Larga trayectoria periodística, el Medios, periódico La Crónica de Hoy, revista Mercado 2.0 y el inversionista, así como coordinador de reporteros en Radio Red y licenciado en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues muchísimas gracias Miguel Ángel, te damos la bienvenida, nos encantaría que nos hables sobre tu tema de Home Office y los 7 hábitos para esta crisis. Adelante, te cedemos los micrófonos. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y gracias por la presentación querida Itzel. Muchísimas gracias a Anaísa que me ha invitado a esta presentación. Muchísimas gracias a la Concamín por desarrollar este tipo de espacios y por supuesto a Talento I para poder convocar a la comunidad de jóvenes, de talentos, de personas interesadas en poder desarrollar ciertas habilidades. Bueno, efectivamente ya me han presentado, soy consultor de comunicación ya con una larga trayectoria y uno de los temas que más me gusta poder desarrollar tiene que ver con esta serie de hábitos, principalmente para la parte de emprendedurismo. Bueno, pues en esta ocasión particular les voy a hablar de justamente esos retos, cómo los viví. Vamos a poder compartir experiencias para que ustedes también me puedan decir cómo enfrentan esos retos y cómo podemos hacer esos hábitos del Home Office. Creo que la plática que voy a hacer va a ser muy complementaria a lo que ya nos ha platicado mi querido Jaime Villarreal. Querido Jaime, te mando un fuerte abrazo. Es un gran amigo, una gran amistad ya de tiempo de conocernos. Así que bueno, pues voy a compartir mi pantalla y con muchísimo gusto vamos a ir compartiendo estos hábitos. Venme un segundo, por favor. Bueno, me pueden indicar si ya se está viendo mi pantalla. No, te vemos a ti tal cual. Ok, ya voy, ya voy. Ah, claro, qué error he cometido. Compartir pantalla. Compartir y ahora sí ya pueden ver, esta es mi pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Gracias de verdad por invitarme. Es un poco la introducción que he dicho. Y antes de empezar, yo también quiero tener muchísima colaboración, intercambio de ideas y de opiniones con las personas que están siguiendo esta transmisión. Yo la verdad es que no los conozco. Me gustaría conocerlos un poquito. Para poderlo hacer, voy a interactuar un poco. Yo voy a llevar la plática, pero vamos a utilizar el chat. Creo que de hecho en la parte inferior del menú tienen ustedes la posibilidad de hacer preguntas y respuestas o utilizar el chat. Si les parece, vamos a concentrarnos todos en el chat. De esa forma, todos vamos a poder leer los comentarios que estén poniendo para que podamos interactuar entre todos. Si ustedes están de acuerdo con lo que voy diciendo o no, pueden comentarlo. Ayúdenme a tener sus comentarios. Mientras yo estoy haciendo la presentación, posiblemente no voy a poder leer todos los comentarios. Pero sí me comprometo a que voy a leer todos los comentarios que ustedes dejen para poder interactuar más adelante. Al final de la sesión, lo que vamos a hacer es vamos a procurar que tengan espacio para hacer estas preguntas y respuestas. Las pueden ir haciendo. Y el mismo staff organizador de esta presentación me ayudará a intervenir en diferentes momentos. A lo largo de la presentación, yo iré haciendo alguna serie de preguntas para que ustedes también me puedan ir respondiendo y déjenme sus comentarios. Y si les quieren, vamos a hacer algunas pequeñas pruebas. Primero, yo voy a tratar de conocerlos a ustedes. ¿Qué les parece si me van diciendo? Si eres estudiante, por favor, escríbeme estudiante. Si ya estás trabajando, por favor, ponme colaborador o empleado. Si estás emprendiendo algún proyecto, por favor, escríbeme estoy emprendiendo. O si te consideras que ya eres un gran empresario, pues déjame un comentario. Ya rápidamente empiezo a ver que hay algunos cuantos comentarios por aquí. La mayoría de los que veo son estudiantes. Algunos ya son empleados o colaboradores de diferentes empresas. Bien, ayúdame a identificar rápidamente. Si tienes entre 20 y 30 años, por favor, ponme 20-30. Si tienes entre 30 y 40 años, ponme tu edad con exactitud, por favor. Me va a ayudar a entenderlo un poquito más. Perfecto. Ya empiezo a leer varios de los comentarios. 18, 19 años, 22, 48 años. Tengo una comunidad diversa de 50 años. Perfecto. No te preocupes. Espero que esta plática te vaya a servir perfectamente bien para los objetivos que estemos fijando. Bueno, pues voy a arrancar con la presentación. Bueno, pues voy a arrancar con la presentación. Una primera reflexión. Ustedes escríbanme, por favor. Díganme lo que ustedes crean. ¿Por qué cuesta tanto el trabajo en casa? ¿Qué es lo difícil de hacer el trabajo en casa? Porque en realidad hay muchísimas personas que nos hemos visto obligados a tener que llevar ese trabajo a casa. ¿A ti qué te cuesta el trabajo? ¿Qué es lo que más te ha dificultado? Yo, por ejemplo, les voy contando mis anécdotas, les voy contando parte de mis historias. Definitivamente, pues, el haberme llevado el trabajo a la casa es tener una dualidad. Convivir con la familia, pero tengo que hacer cosas de trabajo. Así que siempre se hizo como bastante difícil. Hay demasiados distractores, sí, sin duda. Pero tenemos que podernos poner de acuerdo, organizar las tareas. En casa estamos bastante acostumbrados a descansar, correcto. Entonces, yo ya empiezo a leer varios de estos comentarios que ustedes me dicen. Me cuesta poner límites al trabajo. Ese es muy buen punto. También vamos a platicar de ello. Vamos a encontrar en esta plática que yo voy a hacer, en estos siete hábitos para enfrentar el trabajo en la casa, es cómo deben de existir o deben de coexistir las dualidades del trabajo en el hogar y también las cosas que tenemos que hacer en el ámbito profesional. Pero bueno, en términos generales, miren, yo aquí les quise traer un poquito de estadística, un poquito de datos e información, y es que todos en la casa tenemos demasiados distractores. Yo aquí he enumerado algunos. Tú platícame cuáles de estos distractores te han sucedido. Vas a comentármelo poco a poco. Pero mira, en términos generales, hay una revista que se llama Factor Capital Humano, que es una revista especializada en recursos humanos, y hablan de más de 30 distractores que tenemos en el hogar. Van desde los ruidos ambientales, y estos pueden ser desde un absoluto silencio, y hay personas que dicen, es que no me concentro porque hay demasiado silencio, hasta un exceso de ruido. Por supuesto, también vamos a tener como distractor estos ruidos callejeros, todos nos hemos reído. Yo me río muchísimo porque me han pasado, nos han pasado todos, pero todos hemos escuchado al tamales, al colchones viejos, el gas. Todos tenemos este tipo de distractores. Luego tenemos estos otros distractores que también corresponden a los familiares. Y es que ya sea que tú vivas con tu pareja, o con tus padres, o que tengas hijos, son un distractor. Porque ellos no consideran que tú estás en el trabajo. Lo que consideran es que estás en la casa. Y entonces pasan, y si me haces un cafecito, y si me ayudas, oye, pero y si hacemos esto, y qué te parece esto, y por cierto, no te platiqué que la tía fulanita ya le dio COVID, y entonces empiezan a hacerte una plática que tú dices, no logro concentrarme. ¿Les ha pasado? Las mascotas. Las mascotas también pueden ser un gran distractor. No importa si tienes perros, gatos, pericos, conozco una persona que tenía de mascota una serpiente. Yo quiero pensar que para mí eso sería un enorme distractor, tener una serpiente de mascota. Pero bueno, en gustos hay de todo. Pero las mascotas también logran ser un distractor. Tienes también de distractor a los vecinos, ¿no? Y es que evidentemente hay ciertas costumbres, gritos, peleas de los vecinos, que ciertamente son parte de los ruidos ambientales y callejeros, pero te concentras en que específicamente sabes que son tus vecinos. Las entregas a domicilio, el correo, la mensajería, todo lo que te está llegando por paquetería. Hay muchísimas personas que van y tocan tu timbre. Son otras personas como cuando van y tocan los músicos, un vendedor, el que vende dulces, el que arregla las cortinas. Todos estos son grandes distractores. Por supuesto, soy distractor, a ver a quién le ha pasado, las labores del hogar. Y es porque todos tenemos que decir, híjole, me toca lavar los trastes, me toca lavar mi ropa, me toca tender la cama, me toca preparar la comida. Preparar la comida por sí solo ya puede ser un elemento bastante distractor. Las tareas escolares en las que tenemos que ayudar a los hijos, porque no van a saber hacer las tareas. Yo tengo dos hijos y evidentemente también tengo que convivir con ellos sobre cómo les ayudo en diferentes labores. La designación de un espacio adecuado, ¿no? Porque en muchas ocasiones, si tenemos espacios reducidos, o si tratemos de trabajar en la recámara, o en la sala, o en el comedor, pues no es el espacio adecuado. En la sala me puedo sentir como que estoy cómodo, pero no tengo la comodidad para poder recargar la espalda. En el comedor, he trabajado en el comedor, y tampoco es tan cómodo comparado con lo que se sucede en el escritorio. ¡Qué raro! En ambos tienes mesa y silla, pero no es lo mismo. Pues claro, hay ciertas diferencias entre un escritorio y un comedor, y tienen diferentes funciones. Así que la designación del espacio también es bastante distractor. Los celulares, los videojuegos, las plataformas en streaming, el tener que estar revisando los mensajes. Y claro, también hemos pasado por fallas de energía eléctrica, la falta de conectividad, es que no recibo señal en mi celular. Todas las reparaciones que nos toca hacer en el hogar. Hay una fuga de agua, hay una fuga de gas, entonces me tengo que parar porque lo tengo que estar atendiendo. Hay gente que hasta se distrae rápidamente por lo que tiene que hacer con el coche. Y por supuesto, un gran extractor es la salud física y emocional. Porque si tú no te sientes bien en salud y emocionalmente, no vas a poder llevar el trabajo al hogar. Debes de sentirte adecuado físicamente y emocionalmente para decir, vale, voy a hacer esta actividad. Bueno, todas estas representan diferentes dificultades para poder concentrarse, para que lo podamos hacer. Y claro, yo les quise traer rápidamente algunas diferencias enormes de lo que tenemos en el trabajo y lo que tenemos en el hogar. En términos generales, el trabajo, pues, es un espacio diseñado para que podamos llevar a cabo nuestras actividades. Está pensado, tiene ciertas condiciones bajo las cuales puedo realizar ciertas actividades. Pero, ojo, hay muchas personas en las que también pasar en un cubículo su trabajo puede ser bastante desgastante, puede ser bastante frustrante, sobre todo aquellos, particularmente a mí me pasó, sobre todo aquellos cubículos que parecen como una especie de caballerizas donde tú te tienes que encerrar y solamente tienes la computadora y no podrías voltear hacia algo más o tener un espacio de convivencia. Cada quien tenemos diferentes elementos que nos distraen. Aunque el trabajo es un espacio diseñado para el trabajo, pues también pasar horas encerrado en un cubículo puede ser bastante desgastante. Por supuesto, en el trabajo tienes una gran comodidad, interactuar con un equipo de trabajo y eso te permite que seas más rápido en las actividades, que tengas rápidamente a las personas cercanas y relacionarte con otra serie de personas. Pero también en el trabajo podrías estar relacionándote con personas que no te agradan. Es que fulanito, lo voy a tener que ver, es que no me estoy llevando bien, es que me está resultando pesado y entonces obviamente eso no te agrada para poder ir a un entorno de trabajo. Si no hay un ambiente adecuado, pues eso puede ser muy difícil para poder estar en la oficina. Hay personas que dicen, oye, yo prefiero trabajar en el hogar porque estar en la oficina me es muy difícil. En teoría, en el trabajo tenemos tiempos, horarios de trabajo establecidos y bajo los cuales deberíamos de ser más eficientes en nuestro trabajo. Aunque también lo que sabemos, en ciertas condiciones, en ciertas ciudades, sobre todo, ojo, la Ciudad de México es muy complicado, pues pasar horas en el trabajo, en el tráfico, antes de poder llegar al empleo, antes de llegar a la casa. Pues en muchas ocasiones hay personas que nos representan tres o cuatro horas de nuestro tiempo y que creemos que podría ser más eficiente si pudiéramos tener ese trabajo en el hogar. ¿Qué pasa en el hogar? Bueno, pues obviamente tú dices, en el hogar me la puedo pasar un poco mejor, paso más tiempo con la familia, ¿lo puedo disfrutar un poco más? Pues sí, sí es cierto, no te vas a desesperar tanto en el tráfico, pero la familia podría ser un distractor. Eso lo tienes que decidir tú. Ahora yo te voy a explicar cómo. Es cierto que en el hogar no hay un espacio diseñado para el trabajo. Ojo, a menos que si tu casa es muy grande y si tienes la oportunidad, pues te diseñes físicamente un espacio. Te pongas ahí un escritorio, te pongas una lamparita y te prepares con una muy buena silla, no una silla de tu casa, sino una silla que te permita realmente poder llevar el trabajo. Puedes hacer ese espacio si tienes las oportunidades, pero no todo mundo tenemos esas oportunidades. Si vives en un espacio pequeño va a ser muy complicado. Bueno, ya hemos hablado de estos diferentes distractores y sobre todo de la dificultad para poder separar las actividades personales de las profesionales. Te toca hacer de todo. Estoy confundido porque ahora tengo el trabajo en la casa, pero tengo que organizarme con todo. Por tanto, ya me lo habían escrito por acá en algunos de los comentarios, sigo leyendo sus comentarios, por favor. Veme platicando qué otro tipo de retos o de diferencias encuentras entre el trabajo y el hogar. Pero también es que en el hogar no hay tiempos establecidos laborales. Como que de cierta forma, pues ya está trabajando, ya está en su casa, listo, son las 8 de la mañana, vamos a marcarle. Y dan las 10 de la noche, pues ya sé que me va a contestar el teléfono y vamos a marcarle. Así que eso lo que nos está llevando es a una hiperconectividad laboral. Todo el tiempo estamos completamente conectados, metiéndonos en este rol de trabajo. Y por supuesto hay que organizar el trabajo por objetivos para poder alcanzar esas metas, esos hábitos, de los cuales nos platicaba mi querido Jaime. Y bueno, pues también lo que nos puede suceder en el trabajo es una falta de interacción física con personas que corresponden en el ámbito laboral y que nos ayudarían a hacer más rápido el trabajo. Ay, es que si nos juntamos podemos hacer el trabajo más rápido. Sí, sí es cierto, llega a pasar en muchísimos casos. Bien, entonces chicos, ¿creen que es posible llevar el trabajo a la casa? Bueno, desde mi punto de vista sí, pero por supuesto que lo que nos ha platicado mi querido Jaime es que sí se requiere de cierta estructura, de cierto orden, de una disciplina, de generar estos buenos hábitos. Y yo les voy a hablar de estos hábitos personales y profesionales que te permitan llevar este trabajo hacia tu hogar. Miren, no es una cosa completamente nueva. En realidad hay muchísimas personas que ya lo hacen. Todos nos vimos obligados al inicio de la pandemia, por ahí de marzo de 2020, a tenernos que llevar una parte del trabajo a nuestra casa. Pero ojo, ya hay muchísimas personas que ya lo hacían antes. Hay muchísimas madres trabajadoras para las que les mando todo mi cariño, toda mi admiración, y que son personas perfectamente estructuradas para poder llevarse el trabajo al hogar. Y lo saben hacer de una manera increíble. Por supuesto, los que son emprendedores, aquellas personas que, bajo alguna circunstancia, los freelance, los freelance, hace rato veía por aquí un freelance, bueno, pues ellos tienen una cierta adecuación en su estructura para poder llevarse el trabajo al hogar. Y han desarrollado hábitos que les permiten hacerlo. Y ojo, todos hemos pasado por esta de ser estudiantes. ¿Y en dónde tenemos que hacer las tareas? Pues en el hogar. Y tenemos que separar lo que es del hogar de lo que es hacer nuestra tarea. Así que hay muchísimos que son estudiantes que tienen esta capacidad de desarrollar el trabajo en el hogar. Bueno, por eso entonces, la plática que yo quiero llevar con ustedes son estos siete hábitos para enfrentar el trabajo en casa, para tratar de no morir en el intento, porque siento que me estoy frustrando, porque estoy sufriendo en poderme llevar estos hábitos. Y lo que quiero es encontrar en esta presentación con ustedes este equilibrio personal y profesional. Vamos a ver cómo puedo ayudarte en esta presentación, ojalá que así sea, a ordenar estos posibles recursos que tú tengas. Vamos a hablar de esos recursos, tu tiempo, tu esfuerzo, el espacio que tengas. Vamos a hablar de estos diferentes recursos que te permitan de cierta forma obtener mejores resultados. Y bueno, como yo me he organizado la plática, es hablarles de estos siete hábitos. Jaime hace rato nos decía, bueno, es un número arbitrario, de mi parte también me resulta un número arbitrario hablarles de estos siete hábitos. Y muchos de ellos se van a repetir entre uno y otro. Es decir, son siete hábitos, pero todos se van a complementar entre sí. El primer hábito del cual te quiero hablar, planea, programa y ejecuta. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, la mejor forma de mantener este control de que tú puedas llevar tu trabajo es que primero estructures tus pensamientos. Es que tú tengas muchísima organización sobre qué tengo que hacer. Voy a darles algunas ideas. Anótalo hoy en la noche. Todo lo que tengas que hacer para mañana, anótalo. Y no lo dejes para mañana muy temprano. Anótalo desde hoy en la noche. ¿Y por qué es sugerente hacerlo hoy en la noche y no mañana temprano? Porque te vas a tratar de acordar todas tus ideas y vas a estar anotando muchos pendientes que tienes. Si alguno te falta, los puedes anotar mañana muy temprano. Pero lo segundo es que tú tienes que comprometerte a lo largo de tu día a hacer dos o tres actividades como máximo. Pero son actividades como concretas de lo que tengo que hacer. El día de hoy, por ejemplo, tengo que hacer una presentación. Listo. Comprometete a esas dos o tres actividades. Tengo que hacer una presentación. Tengo que preparar este otro material para un presupuesto y tengo que preparar este otro material para una presentación que va a ser dentro de estas semanas. Vale. Tienen claro dos o tres actividades concretas que sí vas a poder desarrollar. Utiliza diferentes recursos. A ver quiénes de ustedes usan esto. Un calendario. Pero ojo, no solamente utilices el calendario para programar reuniones. Bloquea horarios específicos y concretos en los que puedas trabajar. Aquí lo que quiero decirte es que no hay reglas exactas, pero sí puedes tener un orden. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Por las mañanas lo que hago es tener este listado de pendientes que escribí la noche anterior y trato de decir, estos los puedo sacar rápidos. Esto es cuestión de una sola llamada. Listo, hablo y vámonos. Y trato de sacar esos pendientes. Y me quedo en mi resto del día con los pendientes que realmente sé que me van a tomar tiempo. Y lo que hago también es planear dos veces más del tiempo habitual. Aquí veo un error en la presentación, habitual. Pero yo le dedico mayor tiempo a esta planeación para poder ejecutar. Es decir, si yo creo que hacer una presentación me voy a tardar en promedio una hora, pues le calculo que me puedo tardar dos o tres horas. ¿Qué es lo que me va a suceder? Que si realmente la presentación la hago muy rápido, voy a liberar tiempo y puedo agarrar otro de los posibles pendientes. Pero si lo que estoy haciendo es atorarme con esa presentación, bueno, tengo un margen razonable para poderlo atender. Lo que sí es que tengo que estar muy comprometido a que tengo que sacar esa presentación lo más rápido posible dentro de mi tiempo. Bien, consejo número dos que quiero darles, chicos. Evita la rutina. Y ciertamente es que cuando hablamos de hábitos, de lo que se trata es de hacer hábitos que te lleven a una rutina. Pero yo lo que quiero decirte es que evites la rutina. Mira, voy a ponerlo en claro. Lo primero que debes de tener en claro es que tu trabajo te tiene que encantar. Te tiene que gustar muchísimo. Si no te gusta el trabajo que estás haciendo, va a ser bien complicado que lo hagas. Lo vas a sufrir. Aunque lo estás haciendo en el hogar, te va a costar demasiado trabajo. Ay, es que a mí me toca hacer la... Voy a inventar. No conozco los criterios de todos, pero a mí me va a tocar hacer la contabilidad. A mí no me gusta hacer la contabilidad. Si yo me voy a dedicar a hacer la contabilidad, de verdad es que lo voy a sufrir. Me va a ser pesado. Me va a costar trabajo hacerlo. Me voy a conflictuar. Yo no. Yo soy comunicólogo. Entonces, mi trabajo me tiene que gustar muchísimo. Dar este tipo de pláticas, este tipo de presentaciones, me encanta. Y entonces, me dedico dentro de mi trabajo a atender mis pendientes y a dar este tipo de pláticas que me gustan muchísimo. Y de esa manera, evito la rutina de hacer algo que no me guste. Lo que tú hagas sí te tiene que encantar, te tiene que fascinar. Bien, chicos, lo segundo, debes de tener demasiada claridad. No estás en oficina. Estás en tu casa. Y la dinámica cambia completamente. Así que tienes que acostumbrarte a las actividades que tienes en la casa y saber encontrar los momentos adecuados bajo los cuales vas a llevar tu actividad de trabajo. Pero definitivamente no estás en la oficina. Muchas personas lo que hemos hecho es, bueno, ya, me toca trabajar, trato de establecerme un horario. Por favor, nadie me moleste. De las 9 a las 6 de la tarde, ya voy a trabajar, me siento en la sala y todo lo demás que pasa a tu alrededor te distrae. Bueno, debes de tener en claro que esos elementos van a seguir sucediendo. Así que no trates de fijar horarios con rigor. Trata de fijar objetivos en el día. Ya lo decía al principio, máximo dos o tres muy concretos de los grandes que tienes que sacar en el transcurso del día. Lo demás, trata de sacar pendientes pequeños que te faciliten tu día. Mira, aquí me podrían cuestionar muchísimo. Oye, pero las rutinas no serían buenas para el trabajo. Sí, ahí puedes generar hábitos muy sanos y evita generar rutinas o actividades que te lleven a procrastinar, a perder el tiempo o a distraerte. ¿Qué es lo que comúnmente nos llega a suceder? Bueno, pues que si estábamos trabajando en la casa, lo que decimos es, no tengo que enfrentar el tráfico, ya estoy aquí, pues nada más prendo la computadora. ¿Y qué sucede? Me quedo en pijama. Me quedo a trabajar en el cuarto. ¿Por qué? Pues porque aquí está la cama, ya nada más jala la computadora. No, no, de verdad te va a conflictuar demasiado. No inicies tu día sin tener claridad de acciones concretas que debes cumplir. Por eso, mi sugerencia es que puedas escribir tus pendientes una noche anterior. Por favor, venme indicando si estás de acuerdo o si te has enfrentado a algún otro tipo de reto. Y la otra es, no acumules los pendientes, porque todo mundo lo que hacemos es, bueno, ya se me acuntó que tengo que tener la cama, pero que tengo que lavar los trastes, pero ya se me juntaron los correos y además ayer tenía que hacer una presentación. Yo ya me encargaron de la presentación y entonces ya se me empezaron a acumular los pendientes y ya no sé por dónde arrancar. Ya no sé qué puedo hacer. Chicos, otro de los grandes consejos, ya lo decía mi querido Jaime, no enciendas la televisión o la radio o sobre todo, ojo, no enciendas las redes sociales como distractor. Todo el mundo tendemos a, bueno, rápidamente voy a ver qué está sucediendo y queremos meternos a las redes sociales. ¿Qué sí puedes hacer? Generarte una serie de hábitos saludables. ¿Cómo consisten estos hábitos saludables? Oye, levántate temprano, procura hacer un poco de ejercicio, bañarte, tratar de activarte, tratar de activar la mente, desayunar, tener buenos alimentos, saber tener un buen balance, por supuesto, anotar los pendientes. No solamente digas como, ok, tengo que hacer muchas cosas, trata de escribirlos en una libreta. Limpia los espacios en donde vayas a trabajar. Procura tener un área dentro de tu casa que te permita poderlo llevarlo, pero trata de que ese espacio sea limpio, que pon una planta, ponte alguna pequeña fruta, una botella de agua, no te pongas refrescos. Y no es que tenga nada en contra de los refrescos, pero ponte cosas que sean mucho más limpias para que puedas hacerlo. Trata de tener pequeños horarios de descanso. Ojo, pequeños horarios de descanso. Estos pequeños horarios de descanso no tienen que pasar de 5 a 10 minutos, que consisten básicamente en pararse, en poder ir rápidamente al baño, el tomar una llamada y el volver a regresar a donde estás trabajando. Y sobre todo, procura tener una buena literatura que te permita concentrarte en las actividades que vas a tener dentro de tu trabajo. Son solamente algunos consejos. Por favor, veme escribiendo algunos consejos que también se te vayan ocurriendo a ti. Y mira, aquí te quiero dar otro consejo. Métete en la mayor cantidad de problemas posibles. Y aquí lo tengo que explicar un poquito más. Si se dan cuenta, tengo una gráfica que es completamente un círculo y tengo otra gráfica que es completamente un desorno. Bueno, ¿por qué les pongo esto? Porque en términos generales, nuestra cabeza se habitua a las actividades que hacemos. Idealmente, todo el mundo va a decir, oye, pues tengo que hacer muchísimos hábitos. Tengo que hacer una rutina. Cuando haces una rutina, vas a terminar haciendo este círculo, esta forma redonda, ¿no? Este espiral que les he puesto completamente en donde todo el tiempo se repiten las actividades. En la mañana me paro, me hago el desayuno, me pongo a trabajar, me detengo a comer, sigo trabajando, en la noche ya me duermo y a la mañana siguiente vuelvo a repetir las mismas actividades. En realidad, llevar esa rutina tan rigurosa en el hogar te va a frustrar. Así que lo que yo te sugiero es que tengas una serie de retos a lo largo de tu día. Métete en diferentes problemas. Hay que hacer una presentación, ¿cómo no? Yo la hago. Oye, pero necesitamos a alguien que prepare un discurso, ¿cómo no? Ahorita me encanta. Oye, pero es que hay que empezar a hacer otra serie de actividades dentro de la organización, ¿cómo no? Yo me comprometo. Lo que va a suceder es que tu mente va a empezar a encontrar demasiados retos. Estos retos son de los que nos hablaba mi querido Jaime Villarreal. Son motivadores. Vas a empezar a encontrar cosas como, oye, esto me está retando, esto me gusta, esto es completamente diferente y vas a poderlo hacer. Mira, yo aquí justamente me gusta explicarlo como, imagínate que tú vas a ser grande y que tus hijos te van a preguntar, oye, ¿tú qué hacías en tu trabajo? Y tú puedes decir, bueno, yo hacía la rutina, me paraba, desayunaba, iba a trabajar, comía, seguía trabajando, regresaba y me dormía. O lo que vas a decir es, oye, yo me metí en una serie de problemas, a mí me tocaba hacer una presentación, me tuve que lanzar súper temprano a conseguir una serie de materiales, tuve que regresar, por supuesto, tuve que tomar medidas, tuve que hacer una serie de actividades, correr y luego me desvelé y también hice otra presentación y también di una participación con la con Camil y entonces, ¿qué historia te gustaría escuchar? ¿qué historia te gustaría contarles a tus nietos? A mí particularmente me gustaría contarles que me metí en muchos retos y que todo lo supe afrontar. Con esto lo que quiero decirte es, no hagas rutina, que tu vida sea una ruta y no una rutina. Tú tienes que encontrar diferentes motivadores que te hagan salir adelante con los retos. Chicos, les quiero hablar rápidamente de cómo pueden desahogar ciertos pendientes del trabajo que se dan en el hogar y les quise traer algunas metodologías. Esta metodología se llama Getting Things Done. Básicamente es la que yo utilizo y es elaborar una lista de pendientes. Lo que les decía, por la noche trato de anotar todos mis pendientes. Mañana tengo que hacer esto y claro, me falta una presentación y aquí tengo otra. Lo que el dato de hacer es organizarlos por una prioridad. ¿Cuál realmente es una actividad que me va a matar y cuál es alguna actividad que puedo postergar un par de días más siempre sin dejarlo pasar mucho tiempo? Así que lo que yo hago es utilizarlo como un semáforo. Las actividades que están en rojo son actividades de peligro, las de amarillo me pueden aguantar y las que están en verde son actividades que puedo desahogar con algunos días más. Lo siguiente es que tienes que pensar en un tiempo para poder realizar esa lista de pendientes. Una llamada telefónica me tendría que tardar a lo máximo 5 o 10 minutos. En cambio, hacer una presentación PowerPoint para un potencial cliente me va a tomar muchísimo más tiempo. Así que trato de programar ¿cuánto me va a tardar? Una hora, pues llego a calcular de que hasta dos horas me puedo tardar. Y luego lo que sí trato de hacer es concretar aquellas actividades que sean las más rápido de hacer. Las primeras que puedo sacar si saco los pendientes pequeñitos voy desatorando cosas y me quedo con los pendientes que sé que les tengo que dedicar más tiempo. Pero lo que tienes que hacer es definir concretamente cómo, cuándo, cuánto tiempo le voy a dedicar a realizar esa actividad. Cómo puedo planear mejor mis actividades. Y si me doy cuenta que me estoy atorando trato de trabajar con mis compañeros o con otras personas para delegar ciertas actividades que yo no voy a poder realizar para que sí me pueda concentrar en las que sé que realmente me tocan. Bueno, evidentemente esta metodología y el objetivo es organizar un poco mejor tu tiempo y facilitar que tú te liberes de pendientes. Hay otras formas de hacerlo. Miren, en realidad nadie puede hacer todo lo que se planea en un día y el trabajo es una línea continua, es una constante. Así que es demasiado difícil que puedas comprometerte a hacer todo lo que tienes planeado. Pero sí te puedes estructurar. Aquí trata de establecer tres objetivos concretos, eso es lo que yo les decía, de mínimo trata de tener tres objetivos concretos y trata de decir cuál es la meta. Ok, meta uno del objetivo que tengo que lograr es hacer una presentación. Meta dos, tengo que preparar una serie de presupuestos y me meta número tres, posiblemente tengo que atender una serie de actividades en el hogar. Está perfecto, ya definiste tus tres objetivos. Ahora, ¿cuál es el problema que tienes? Bueno, pues también trata de escribirlo. El problema es que necesito tiempo. ¿Cuál es el camino? Necesito encontrar el tiempo. ¿Cuál es el proceso necesario? Mira, el mejor horario que me da, de acuerdo a mi condición, es que de las seis a las diez de la noche sí pueda concretar la presentación. Listo. ¿Qué recursos necesito? Ah, pues rápido, vete jalando todos los materiales que vas a necesitar para poder hacer esa presentación. Calcula más o menos tus tiempos y las implicaciones que va a tener y que tú puedas hacer esa presentación. Porque si estás diciendo que más o menos va a ser de seis a diez, pues posiblemente no, en ese horario no vas a poder hacer otro tipo de actividades, no te distraigas con otras llamadas. Trata de establecer entonces cuál es el objetivo, cuál es la meta que quieres lograr y trata de partir por cuál es el problema y cuál es el mejor camino para solucionar ese problema. Esta tablita espero les funcione para quienes les sea útil. Dale algún pantallazo, trata de llevártela a tu escritorio y vas a ver que te puede funcionar claramente. Y la otra es que puedas hacerte un cuadrante de actividades. Este cuadrante de actividades va a partir por lo que no es urgente ni es importante sobre aquello que no es urgente pero sí es importante o aquello que es muy urgente pero no es importante y lo que tienes que establecer es lo urgente y lo importante. Y por supuesto, me parece que este último cuadrante es el que más rápido deberías de atender, de tratar de quitarte los pendientes que te van a matar y que empieces a atender a aquellos que son urgentes, después aquellos que no son tan urgentes pero que son muy importantes que les dé seguimiento y por último deja los que no sean urgentes ni sean importantes para ti. Si alguna de estas metodologías te sirven por favor dale pantallazo. Yo con muchísimo gusto esta presentación que he hecho la he compartido ya con la gente de Concamín y con la gente de Anaísa. Creo que no la he convertido en PDF pero les pediré que la puedan convertir y compartírselas rápidamente ustedes y espero que les sea útil. Chicos, otro de los hábitos que les quiero hablar y ya es lo que decía yo este equilibrio personal y profesional y es que creo que algo hemos aprendido todos. lo más 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 importante que podemos tener es salud. Sin salud no va a existir nada de lo demás. Así que importa muchísimo cómo tenemos ese equilibrio, cómo hacemos que no me frustre la actividad profesional dentro de lo que yo tengo que hacer en mi vida personal. Y es que todos somos seres integrales completamente. Miren, les quiero mostrar este cuadrante que yo he hecho. Todos somos un yo emotivo, todos tenemos una estabilidad emocional. Si yo me siento bien anímicamente puedo hacer mi trabajo, no importa si estoy en la casa, no se importa si estoy en el trabajo, pero me siento bien anímicamente, puedo trabajar. ¿Ok? Todos tenemos un yo mental. Ese yo mental lo que nos permite es tener asertividad en las decisiones que estamos tomando. Si yo voy tomando decisiones que son correctas, me motivo a seguir tomando otras decisiones que sean correctas. Si siento que me estoy equivocando en mis decisiones, que no estoy pudiendo cumplir con mis objetivos, me voy a sentir que me voy a empezar a desmotivar, que no puedo cumplir con todo y que se me están juntando más cosas y que no puedo superarlos. ¿Alguien le ha pasado? Por favor, déjame algunos comentarios. Bien, quiero hablarles del yo físico. El yo físico tiene que ver con esta salud integral, ¿no? Es cómo me siento, que pueda hacer ejercicio, que pueda tener una muy buena alimentación. Por cierto, es que no todo lo puedo recibir de los alimentos. Los suplementos alimenticios son bien importantes para que pueda complementar ese yo físico. El que yo pueda requerir en mi organismo ciertos nutrientes, pues no todo lo puedo recibir de los alimentos. Para eso se encuentran los suplementos alimenticios. Así que espero que los suplementos alimenticios sean un gran aliado para mantener ese equilibrio en esa salud integral que todos necesitamos. Acompáñalos siempre con un poco de ejercicio, con un poco de agua y vas a encontrar resultados extraordinarios. Bien, tenemos otro yo que es el yo social y es que a medida que tenemos relaciones sanas, saludables con otras personas con las que interactuamos, me voy a sentir completamente realizado para poderlo hacer. Si en el hogar escucho que se están peleando, pues esas relaciones me afectan. Si yo me peleo con mi pareja, esas relaciones me perjudican y no me puedo concentrar para trabajar. Necesito encontrar tener relaciones sanas, socialmente saludables. Hay personas, si estoy en el trabajo y también me estoy peleando con todos los compañeros, no son relaciones sanas. Así que lo mejor es que puedas cambiar de trabajo hacia un entorno en el que tengas relaciones sanas para que puedas tomar mejores decisiones. Te vas a sentir mejor en el yo emotivo, en el yo mental y vas a poder incluso encontrar espacios para poder desarrollar tu trabajo. Y bueno, todos tenemos un yo espiritual, ¿no? No importa en lo que creas, pero todos tenemos un yo espiritual que te da armonía, que te da tranquilidad, que sabe que las cosas van a estar bien, que vamos a salir todos adelante y eso me motiva, me da tranquilidad y me permite tomar las decisiones más adecuadas. Hasta aquí espero haber explicado rápidamente qué es ese ser integral y si por alguna razón bajo la circunstancia en la que te encuentras te sientes bastante frustrado en la actividad que estés desarrollando, bueno, quiero darte un consejo, regresa a lo básico. Back to the basics. Aquí, ¿qué es lo que trato de decirte? Si todos tenemos algún elemento que te está frustrando porque está que no estás alcanzando tus objetivos, que no te sientes bien con tus metas, que no has encontrado cómo solucionar los problemas, regresa a lo básico. ¿Qué es lo básico para mí? Bueno, la familia es un básico. Siempre el poder acercarte con la familia, el regresar, el escuchar un consejo de papá, de mamá, de los hermanos, de algún familiar muy cercano, es básico para que tú puedas seguir adelante en los retos que tienes. En la salud, pues, es un básico. Debes cuidar esa salud. Deja de comer chatarra, deja de comer mal o tener malos hábitos alimenticios, deja de comer fuera de tus horarios y regresa a los hábitos saludables, a tomar agua, evita las bebidas gaseosas, cómete una manzana, trata de tener un poco de colación a lo largo de tu día, cosas que te hagan sentir bien físicamente, haz un poco de ejercicio, es regresar a algo muy básico y ese pequeño ejercicio te va a despejar la mente para poder desarrollar tu trabajo. ¿Se dan cuenta cómo los diferentes consejos o los siete hábitos que les estoy desarrollando se encuentran todos relacionados? Hacerla tu hablaba de la espiritualidad. Si necesitas relajarte, sentirte bien, regresa a eso básico, regresa a lo que crees, regresa a tus creencias, no me importa en qué creas, no te preocupes, pero regresa a esa parte que te digas, ok, me relajo, me concentro, me siento bien, vamos para adelante. Si en tu trabajo, en tu actividad te está costando trabajo, regresa a la academia, regresa a los libros, regresa a los materiales, regresa a aquello que estudiaste en la universidad para que puedas volver a decir, ah, claro, no me acordaba que también lo podía hacer. Y si estás emprendiendo, si estás llevando alguna actividad emprendedora, pues vuelve a empezar, no te preocupes, no va a pasar nada, pero estos básicos te van a permitir poder desarrollar estos hábitos de la salud emocional, física, mental, y el yo social que te van a permitir hacer. Bien, quinto consejo, quiero hablarte de los aliados de la productividad y es porque todos creemos que yo estoy en el trabajo, pero estoy en la casa, me toca hacer todo, eso no es cierto. Miren, les quise traer una anécdota, a mí me encanta cocinar, me fascina cocinar, a mí me dicen, haz la hora de comer, híjole, yo empiezo rápidamente, preparo los ingredientes, claro, me gusta diseñarlo, como me gusta hacer la pasta, me encanta, se me antoja hacer, preparar un guisado, bueno, hasta el horno prendo, pero ojo, a mí no me pagan por cocinar, así que lo que tuve que hacer es dedicar mi tiempo a lo que realmente soy productivo y esa parte productiva es la que me deja dinero, yo soy consultor en comunicación, mis clientes me buscan para que yo les pueda dar asesoría y consultoría en temas de comunicación, así que lo que he hecho es poner a una persona a cocinar y yo concentrarme en hacer presentaciones de trabajo, esas son las que realmente soy productivo y tuve que encontrar aliados que me permitan atender a esos pendientes que me gustaría dedicarme, pero que lo hagan por mí, porque entonces yo me concentro en lo que realmente me toca. Quiero ponernos otro ejemplo que es cuidar a los hijos, híjole y es que pues a ver, mi pareja trabaja, yo trabajo y tenemos hijos, ese es mi caso, ¿cómo nos podemos organizar? Vale, pues unos en la mañana y otros en la tarde o sabes que tú tienes una presentación, vale, dale rápido un par de horas, después me encargo yo de los niños otro ratito y luego tú y luego yo y tienes que aprender a dividirte en diferentes tareas para que puedan salir. Por eso te decía que no tienes que preocuparte con trabajar como con un tiempo rígido y decir, bueno, es que estoy en el trabajo de las nueve a las ocho, mi jefa me quiere conectado. No, habla con tu jefe, habla con tu familia y explica la circunstancia bajo la cual te encuentras y tienes que hacer es organizar tus actividades y tratar de dividir entre lo que te toca personal y profesional para que lo puedas hacer. Quiero contarles que en muchas ocasiones el mejor horario que he encontrado para trabajar era de las ocho, nueve de la noche hacia las once de la noche. Entonces seguramente es como, uy, qué horario tan complicado te pusiste. Sí, pero es un horario en el que yo encontraba absoluto silencio y capacidad para concentrarme concretamente y sacar lo que tenía que hacer y a la mañana siguiente ya lo tenía resuelto. Y eso lo que me implicaba es, bueno, vale, pues si tengo ese horario tan complicado en la mañana me dedico un rato a los hijos o me dedico rápidamente a preparar esos alimentos para después poder atender lo que realmente me toca que es dedicar tiempo exacto y específico al trabajo. Mi querido Miguel Ángel, antes de que nos deleites con el número seis, nos encantaría, por ahí sabemos que nos tienes una súper sorpresa, así que nos encantaría que nos compartas qué tienes para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, rápidamente, lo que quiero hacer es ofrecer una consultoría de comunicación para cualquiera de los proyectos que se encuentran dentro de Talento y este apoyo yo lo voy a dar para poderles brindar una consultoría de manera integral sobre los diferentes proyectos que estés haciendo. No he definido la dinámica pero les propongo que lo que vamos a hacer es hacerlo a través de Anaísa. Yo lo que he dicho a lo largo de la presentación es cómo te pueden ayudar los suplementos alimenticios a la persona que me escriba al correo de Anaísa. Puedo dar el correo de proyectos arroba Anaísa punto por correjan por favor punto com punto MX a la primera persona que nos escriba cómo te pueden ayudar los suplementos. Perdón, es proyectos arroba Anaísa punto com. Perfecto. Gracias por corregirme que está en Coral. Perdón, 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 perdón. Es proyectos Anaísa punto MX. Te corrijo mal. No, no se preocupen, no se preocupen. Ok, vamos a rectificar por favor. ¿Cómo te pueden ayudar los suplementos alimenticios en tus actividades diarias? Quien nos responda a esa pregunta Anaísa va a decirme oye, esta persona contestó de manera correcta y yo me comprometo con esa persona a que le voy a dar una consultoría en comunicación para que pueda comunicar mejor su proyecto. Es más, me voy a comprometer a dos consultorías, a las primeras dos personas que den una respuesta a Anaísa proyectos arroba Anaísa punto MX que nos pueden mandar cómo los suplementos alimenticios pueden ayudar en tus actividades diarias. Les voy a dar dos consultorías, ¿vale? Así que atentos al chat, ahorita vamos a subir el correo electrónico, así que adelante, gracias por este regalo y pues sigamos con la presentación. Al contrario, por favor, siempre es un placer ayudar a todos los que están aquí. Es sorpreso, Miguel, gracias. Al contrario, estoy para servir, querida Coral, siempre es un placer trabajar con ustedes. Bien, sexta clave y voy a tratar de ser lo más concreto posible, detonadores de la creatividad y es que efectivamente cuando estamos en la casa me puedo sentir un poco más frustrado porque no me encuentro en el ámbito apropiado para poder desarrollar mis actividades. Yo lo que necesito es tener creatividad. Pues quiero darte algunos consejos. Primero, hace rato te he dicho, oye, no te conectas a redes sociales, ¿vale? Conéctate aquí a redes sociales, pero ojo, a redes sociales acorde al proyecto que estás haciendo. Si yo soy consultor en comunicación, lo mejor es que me puedo conectar a ciertos grupos vía LinkedIn de redes sociales de profesionales de la comunicación y entonces encuentro elementos que digo, ah, mira, esto lo resolvieron así. Yo también hago muchísima literatura en revistas, en espacios para poder encontrar elementos que digan, ah, claro, no había pensado esto en mi trabajo, lo voy a poder llevar. Con ello, también lo que quiero decirte es platica con posibles expertos. Si a ti te toca, y pongo el ejemplo que hace rato decía, desarrollar la contabilidad. Oye, yo no soy experto en la contabilidad. Pues trato de encontrar a esos posibles expertos que me den los elementos y que me puedan decir cómo lo puedo hacer. Tengo que encontrar a ese tipo de aliados, una buena literatura. Hace rato decíamos, oiga, no pongan música. Sí, ponla. Hay personas que detestan el silencio. Pon la música, está muy bien. Ojo, una música acorde a la actividad que estás desarrollando y en un volumen inferior a tres para que no sea el principal instructor. Pero sí que te puede ayudar a tener cierta relajación y que te permita hacerlo. Los espacios limpios ya los hemos platicado. Aprovecha cuando tienes oportunidades de entretenimiento. Es decir, si ahora sí ya me encuentro en mi espacio libre, vale, voy a tratar de pensar en alguna película o en algo que me ayude a imaginarme cómo resolvería ese posible conflicto. Vale, y luego sé muy selectivo a la hora de salir a la calle, sobre todo ahora que te encuentras en una época de pandemia en la que todos estamos confinados en la casa. Bueno, trata de encontrar espacios que sean selectivos para poder salir. Las librerías son una muy buena oportunidad. Espacios abiertos, olvídate de seguir encerrándote en centros comerciales y en el cine. Y no es que sean malos, son muy buenos, pero trata de encontrar espacios abiertos que te permitan relajarte y encontrar detonadores de creatividad para poder desarrollar tu trabajo. Ir a los museos siempre es una grata, grata experiencia. Y ojo, un detonador de la creatividad. Si estás en una reunión de trabajo y hay conflicto, desconectate. Y cuando tú seas capaz de aportar la solución, entonces conecta. Si hay conflicto, va a ser muy difícil que puedas detonar la creatividad. Tienes que encontrar, chicos, esta reunión está siendo un conflicto, vamos a enfriar la circunstancia, cada quien vamos a encontrar una solución y vamos a conectarnos en 10 minutos para proponer soluciones. Cuando haya conflicto, trata de desconectarte de esa circunstancia y siempre trata de conectarte cuando tú tengas algo que proponer, alguna solución que dar. Bien, y el último hábito que tengo que darte, el séptimo hábito, tiempo, dinero y esfuerzo. A todos nos han enseñado eso. Yo te quiero agregar un componente más que es el espacio. Tiempo, dinero, espacio y esfuerzo. ¿Cómo lo tienes que hacer? Bueno, uno, limita el tiempo de trabajo. Oye, pero es que estoy en el hogar y estoy hiperconectado al trabajo. Sí, pero el trabajo es una línea continua, nunca se va a acabar. Así que, por favor, no mayor a 8 horas de trabajo al día. No importa si las redistribuyes a lo largo de tus 24 horas, pero nunca un trabajo mayor a 8 horas, porque si no, lo que va a suceder es que te vas a saturar demasiado. Redistribuye el tiempo en función de tus pendientes. Si tus pendientes son tener que hacer cosas del hogar y del trabajo, está bien, no importa. Sé que es difícil. Sí, redistribuye el tiempo y trata de bloquear espacios. Trata de tener estos aliados de la productividad y trata de establecer una agenda y de anotar todos tus pendientes para que realmente puedas aprovechar al máximo tu tiempo. Chicos, quiero hablarles rápidamente del dinero. Invierte en soluciones que te faciliten el trabajo. Yo les puse el ejemplo cómo lo viví yo. Tuve que poner a alguien a cocinar. Claro que me cuesta pagarle a alguien que vaya a la casa y me cocine, pero eso me permite a mí tener una solución en liberarme de tener que cocinar yo e invertí eficientemente. Me la pude haber gastado todo el dinero pidiendo en comidas por aplicaciones, pero sé que me hubiera salido más rápido. Así que lo que tengo que hacer es pensar rápidamente en una solución e invertir efectivamente mi dinero. Trata de resolver esta pregunta. ¿Cómo invierto mis recursos económicos para obtener mejores resultados? Trata de visualizarte como ese empresario o ese emprendedor en el que tú ya tienes tu sueldo. ¿Cómo lo aprovecho? ¿Cómo aprovecho los 5 mil, 10 mil, no sé cuánto tengas mensuales para poder aprovechar diariamente una parte de ese capital y que realmente te permita ser muchísimo más productivo? ¿Cómo puedes tener estos elementos? A lo mejor a veces es contratando una aplicación para poder hacer más rápido mi trabajo. Vale, listo. Pues si eso funciona, adelante. Trata de aprovecharlo y ser lo más eficiente para poderlo hacer. Chicos, hace rato les hablaba también un poco del espacio. ¿Cómo procuras tener tu espacio de trabajo dentro de tu hogar? Si te es posible, trata de adecuar un poco de ese espacio que tienes en el hogar para poder trabajar. Si no te es tanto posible, vale, está bien. Seguramente tienes que trabajar en el comedor, en la sala. No vayas a trabajar en tu recámara, por favor, es el peor espacio para poder trabajar. Pero esto tiene una lógica. A ver, tú no harías tus alimentos en el baño y tú no harías ejercicio en la cocina. Tienes que encontrar el espacio adecuado para poder llevar a cabo tu trabajo. Muchos emprendedores saben qué hicieron, vaciaron el garage y establecieron una oficina. Si eso te funciona, adelante. Trata de establecer un espacio para poder trabajar. Y ojo, si el hogar no te está funcionando, no te quebrantes, no trates de hacerlo ahí. No te quedes en el hogar. Aprovecha este tipo de espacios, una buena cafetería o trata de irte a una biblioteca o trata de irte a un espacio en el que realmente puedas conectarte y trabajar. No te vayas a frustrar porque es que todo el tiempo tengo que estar en el hogar. Trata de encontrar el equilibrio. Y chicos, por supuesto, lo último que quiero decirte es cómo puedes aprovechar tu esfuerzo para lograr ese trabajo. Bueno, lo que te quiero decir es trabaja cuando realmente te sientas sumamente productivo. Yo a mí, por ejemplo, lo que me sucede es en las mañanas me cuesta demasiado concentrarme, tardo demasiado en despertar, hago ejercicio para tratar de habituarme a tener energía, pero sé que en las noches es un mejor horario para mí para concentrarme. Así que trato de establecer cuál es el mejor horario para esas actividades que tengo que hacer. Y si es necesario crea una política de home office para decirle a todas las personas que se encuentren en tu casa, chicos, a partir de aquí, por favor, no me molesten, tengo que concentrarme en hacer la presentación. Bueno, quería agradecerles muchísimo el tiempo, la invitación que me han dado por participar con ustedes. Les he dejado aquí un poco de las redes sociales para que puedan conocer acerca de Closop Company y bueno, pues ponerme a sus órdenes para preguntas y respuestas. He visto varios comentarios a lo largo de presentación, así que bueno, pues listo, a sus órdenes con los comentarios o preguntas que tengan. Tenemos una pregunta, dos preguntas y donde nos comenta Isaac. ¿Por qué cuando estoy trabajando en la computadora a cada rato me da hambre? Vale, no conozco las características específicas. Seguramente es porque tu mente se está activando, posiblemente, se está activando como un posible distractor. O sea, estoy trabajando en la computadora, ya me dio hambre, pero quiero darte posibles soluciones que puedas hacer. Utiliza alimentos que sean saludables, pica una manzana, ten un poco de colación o ten solamente agua, agua natural. Entonces, si te le está dando hambre mientras estás trabajando, ten ya un elemento. Obvio, no te distraigas en comer demasiado, pero solamente pica una mordida y concéntrate en trabajar. Trata de concentrarte en la actividad que tienes. Entonces, seguramente tu mente está tratando de buscar un posible distractor. O sea, ya estoy trabajando, pero no me gusta lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué me pongo a hacer rápidamente? Ah, ya me dio hambre. ¿Y a dónde voy? Al refrigerador. A todos nos pasa abrir el refrigerador, ver que siempre hay lo mismo y cerrar el refrigerador así, no hay nada. Miguel, ¿qué nos recomiendas para picar, o sea, ese tipo de alimentos que a lo mejor son más saludables y que no nos puede hacer tanto daño a nuestra salud? Mira, pues idealmente te podría sugerir una manzana, tener un poco de fruta en la casa siempre va a ser bueno, algo de colación, algunas cuantas semillas, almendras, un poco de nuez. No soy especialista en nutrición, aquí se encuentra mi querida Coral Moctezuma, una gran nutrióloga que por cierto ella mañana va a dar también varios tips sobre estos hábitos saludables, pero yo creo que tener un poquito, un poquito de colación puede ser adecuado y también te sugeriría muchísima agua natural. Por ahí les dejé unos consejos en el chat, igual algunas ideas de frutas y verduras para este, y hay varios nutriólogos aquí conectados, también ellos nos podrían estar compartiendo tips en el chat sobre su experiencia. Muchísimas gracias querida Coral. Un gusto. También tenemos ahí como un pequeño comentario, a ver si nos puedes ayudar ¿te agradecería algún tips para las clases de las 7 de la mañana? Nos comenta Valeria. Tips para las clases a las 7 de la mañana. A ver si es que puede profundizar Valeria un poquito más. O sea, ¿a qué se refiere con estos tips para las 7 de la mañana? Porque si te toca conectarte a las 7, bueno, pues seguramente tienes que iniciar tu día desde las 6 de la mañana. no te esperes a las 6.45 para despertarte y solo prender la computadora. Tienes que habituarte a, bueno, pues si tengo clases, tratar de establecerme una adecuada rutina de trabajo. Pero no sé si pueda profundizar un poquito más en la pregunta. Claro que sí. Igual ahorita tenemos un pequeño comentario de Ari Soto que comenta que lo ideal son 8 horas de trabajo, pero si ya tengo ese horario en mi trabajo y además dedico mi tiempo para mi emprendimiento y es algo a lo que me quiero enfocar también. O sea, es como un comentario. Claro, mira, bueno, evidentemente, pero ojo, aquí son dos actividades completamente distintas. Espero poderte ayudar en una porque en realidad tú tienes efectivamente un horario de trabajo que va a ser seguramente de las 8 o las 9 de la mañana a las 5 o 6 del día y ahí están tus 8 horas rutinarias de trabajo. Pero ojo, lo segundo es que tú quieres tener una actividad de emprendimiento. Entonces, tienes que encontrar un hueco dentro de tu área, dentro de tu día para poder tener este emprendimiento. Déjame te platico, yo también fui emprendedor, yo ayudé a generar la empresa de Close Up Company y tenía la misma situación, trabajo, pero querer emprender. No encontraba los espacios adecuados en los cuales pudiera emprender. Así que literalmente lo que hacía era en los pequeños espacios que tenía, imaginar y solo imaginar, tratar de hacerme ideas. Siempre decía cosas como cómo me gustaría que se llame la empresa y cómo me gustaría que fuera al oficio. Y en la noche cuando tenía los espacios adecuados, prendí la computadora y empezaba a anotarlo todo, todo lo anoté para que le pudiera empezar a dar un poquito de estructura a la empresa que quería desarrollar. Y ya una vez que vi que ya tenía bastante avance, entonces decidí soltar mi trabajo y emprendirlo. Bueno, cada quien lo hace de manera distinta, pero sin duda tienes que hacerlo. Tenemos todavía varios comentarios y también algunas preguntas, pero ahorita nos vamos a ir con la última ya para cerrar este evento. Y nos comenta Tapia, de las ocho horas, ¿cada cuánto tiempo sería lo recomendable para tomar un break de trabajo y no perder la concentración? Muy buen punto. Mira, ojo, de estas ocho horas deberías de tener por lo menos una de alimentos y trata de distribuir todavía una pequeña hora más con breaks de cinco a máximo diez minutos para que puedas tener a lo largo del día unos cuatro breaks, cinco breaks que te permitan pararte, ir al baño, tomar un poco de agua, tomar una llamada y continuar con tu trabajo. No hagas breaks muy grandes. Si lo que haces es, vale, empiezo de las nueve a las diez, pero ahora de las diez hasta casi las doce ya hice un break, se te van a juntar las actividades de trabajo. Trata de hacer breaks que sean pequeños y trata de concentrarte en el trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias por este regalo, Miguel. Gracias por tu habilidad, por todo esto que nos estás compartiendo. De verdad, ha sido de mucha utilidad y creemos que todos los que se encuentran en este momento, pues también les sea de utilidad. Por favor, les vamos a poner tus redes sociales aquí en el chat para que te sigan, para que te conozcan y al final del evento les vamos a decir quiénes son los ganadores de este Woodaway. ¿Me parece bien? Me parece muy bien. Muchas gracias a todos los que han dejado sus comentarios. Yo me comprometo a aquellos que tengan dudas. Creo que se está retransmitiendo en el Facebook de Anaísa. Para aquellos que puedan tener continuidad, yo me comprometo a meterme al Facebook de Anaísa. Dejen sus dudas o sus comentarios y yo me comprometo a contestarlos para aquellos que no les he logrado contestar a tiempo. Pero muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Anaísa. Muchísimas gracias a Concamín y a Talento y por generar este tipo de espacios. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos para nuestro siguiente evento que va a ser el día de mañana con el primer ponente que es Roberto Alvarado, Nutrición y Ejercicio La Combinación Perfecta y a las 7 y 8 de 7 a 8 a nuestra licenciada Coral Moctezuma del cual nos hablará cuál es el mejor suplemento alimenticio. Así que chicos, los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias, Miguel, por esta superponencia y cualquier duda, cualquier comentario pueden ponerlo en las redes sociales de Anaísa o también de Talento I. Así que los esperamos. Muchísimas gracias, les deseamos una excelente noche y chao. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bye. Bye.